Esto es la rebolica, el seto de feria, el sonroje, manitas arriba señores. Aquí, en Sabina, Guillerani. Ahora sí que sí, ahora sí que sí señores, que son manitas arriba. Todo el mundo mirando para el escenario, para el escenario todo el mundo, manitas arriba. Caseta, la rebolica. ¡Vamos! ¡Venado, dos mil ocho! ¡Vamos! ¡Venad, venad, 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 venad. y el nudo de adelante, Rosario Navarrete. ¡Ya nos vamos! ¡Ya se lo brinda! ¡Ya se lo brinda! ¡En colinas! ¡Dille Dani! ¡Y Dille Dani! ¡Para todos ustedes! ¡La Ruta Botica! ¡No! ¡Ga! ¡No! 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 A ver, esas mujeres, las mujeres de la rebolica. Esas mujeres, las manitas arriba, solo ellas. Y ahora, esos hombres, ¿dónde están? ¡Que se escuchen! Recordaros que el lunes en el YouTube es para todos. Verano 2008, la rebolica. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Huh! ¡‑‑‑ ¡¡Woo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!